La Fiscal Suprema titular Zoraida Ábalos Rivera, quien se encuentra inhabilitada y sin posibilidad de obtener protección en la jurisdicción nacional, ha decidido buscar justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto luego de que la Sala Plena del Poder Judicial, por mayoría, acordara no emitir un pronunciamiento respecto a la independencia del sistema de justicia ante la decisión del Congreso de inhabilitarla por haber suspendido, en enero de 2022, la investigación que abrió en contra del entonces presidente Pedro Castillo, hasta que concluyera su mandato. Me parece que hay un exceso. Hemos pasado de un sistema presidencialista a un sistema parlamentarista que, de alguna u otra forma, viene dañando la institucionalidad democrática de nuestro país. Fue en agosto de 2022 cuando Ábalos presentó una demanda de amparo ante los juzgados constitucionales de Lima, debido a la intención del Congreso de la República de investigarla y sancionarla por sus criterios jurisdiccionales. En ese momento, también solicitó una medida cautelar para protegerse. Sin embargo, a finales del mismo año, el juez encargado rechazó otorgarle dicha protección cautelar, lo cual fue apelado por la defensa de Ábalos. Desde entonces, el Poder Judicial no ha emitido ninguna resolución al respecto, dejando la acción de amparo y la medida cautelar sin resolver, a pesar de que el peligro que la exfiscal de la Nación denunció en agosto de 2022 ya es una realidad. La inhabilitación impuesta por el Congreso, una figura nunca antes utilizada, ha dejado a Zoraida Ábalos en un limbo jurídico. Anteriormente nunca se había inhabilitado en el extremo de haber dejado sin efecto una investigación a un presidente. Por esas razones, hubieron precedentes de exfiscales que suspendieron las investigaciones por el solo hecho de ser presidente de la República, por el cargo que ostenta, porque el ser presidente personifica a la Nación. Por lo tanto, por el respeto irrestricto que se debe al cargo, los fiscales supremos suspendían las investigaciones. En medio de esta situación, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aprovecha el vacío dejado por Ábalos para mantener la Junta de Fiscales Supremos con solo tres miembros, lo que le permite convocar a fiscales supremos provisionales sin convocar a un nuevo concurso para elegir un fiscal supremo titular. Eso me parece un error por parte del Congreso de la República. ¿Por qué? ¿Por qué estarías otorgándole mucho más poder a quien ya ostenta un poder importante y es un alto funcionario del Estado? Lo que estamos creando es un cuarto poder del Estado, que vendría a ser la Fiscalía de la Nación. Y eso, desde mi punto de vista, es draconiano. La Asociación Nacional de Juezas del Perú ha expresado su preocupación por la falta de motivación en la resolución legislativa del Congreso del 22 de junio, que inhabilitó a Zoraida Ábalos. Según la asociación, dicha resolución no contiene la motivación necesaria ni la justificación de la decisión, violando las garantías constitucionales que el Estado está obligado a proteger. Por tanto, ha exhortado al Poder Judicial y al Ministerio Público a garantizar la toma de decisiones legítimas. Lo que le corresponde a la exfiscal de la Nación, dentro de sus derechos fundamentales, que le asiste, es ejercer alguna acción que permita revertir ese acto de inhabilitación. Ella puede ejercer su legítimo derecho a la defensa ante órgano supranacional. El camino hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de protección no será fácil para Zoraida Ábalos. Según el especialista, se viene un proceso largo y complejo. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta. Que yo estoy apoyando a todos aquellos fiscales que ven casos en...